Música Continuamos transmitiendo en vivo para el canal 44 en Guadalajara y 31.2 en Los Ángeles toda esta jornada electoral en el estado de Jalisco y nos hemos transportado hasta el municipio de San Juan de los Lagos Estamos en la central camionera en donde se ha instalado una de las casillas especiales en donde votan personas que no son o que no pertenecen a este municipio y que pueden hacer únicamente votarán aquí por presidente, senador y diputado federal Algunas de las quejas que hemos escuchado de la gente que está en la central camionera de San Juan de los Lagos es la falta de fluidez por parte de la casilla y que podemos votar en estas casillas Música